A tres días de actividades y durante el primer fin de semana de la 33ª Feria Internacional del Libro 2014 del Instituto Politécnico Nacional, reporta una afluencia de visitantes de 14.000 que recorrieron ya los más de 1.500 metros en la Plaza Bicentenario, para conocer los más de 36.000 libros de 120 sellos editoriales. Pues muy bien, la verdad tuvimos el fin de semana actividades muy buenas, tuvimos grupos de música, tuvimos atriles pintacaritas y atriles para niños, hubo lecturas, hubo una diversificación de actividades, pero a mí me tiene de verdad sorprendida que la gente de Tlaxcala esté viniendo, ahí vamos a abrir a las 11 el fin de semana, tuvimos que abrir a las 10 porque la gente estaba afuera esperando a que quitáramos las mallas, entonces la verdad estamos muy contentos por la recepción que nos están dando y bueno, así como lo dijo el ingeniero Súchil, vamos a superar la meta, la meta de hace dos años era de entrada fue de 15.000 personas, llevamos en tres días más de 14.000. Los horarios donde la gente se da más cita es por la tarde después de las 15.30, tan solo este domingo 9 de marzo en la tarde se registraron 2.300 personas y en la mañana más de 1.700. Fíjate que es un conjunto, es un conjunto, vienen obviamente porque les interesa mucho la lectura, veo a muchas familias que vienen con sus chiquitos y están comprando un libro infantil, vienen también por las actividades y también por lo que es el cine cubano, o sea realmente están interesados en todas las actividades que estamos trayendo, muy interesados, es una grata sorpresa, en años anteriores sí habíamos tenido respuesta pero estamos sobrepasando esa respuesta y ese interés, incluso se nos han acercado maestras para traer ellos a sus alumnos, a que les demos un recorrido, les expliquemos por qué Octavio Paz, por qué tenemos carteles de cine de Cuba, que vengan el espectáculo de ciencia que tenemos con Daniel de la Torre y es algo muy satisfactorio, porque que las maestras se preocupen por traer a sus alumnos es algo maravilloso. La feria estará instalada hasta el 16 de marzo con actividades importantes dirigidas para todas las edades y promoviendo principalmente la lectura. Tenemos el espectáculo de Daniel de la Torre con la ciencia, tenemos muchas actividades de bachilleres que nos están apoyando increíble, el colegio de bachilleros de Tlaxcala, tenemos lecturas en voz alta, tenemos bailables típicos de Tlaxcala, tenemos cuentacuentos y pintacaritas y para los niños que les están enseñando a pintar en atril. Mira, a la entrada está el estándar politécnico y ahí tenemos programas de actividades para que se les está entregando para que se den cuenta de que empezamos actividades a las 10 de la mañana, la última es el cine que es a las 6 de la tarde, pero ahí pueden ver qué actividades tenemos, aparte que se nos han estado sumando, entonces también tenemos actividades extras que nos han estado pidiendo gente, el templete y el auditorio y adelante desde las 10 hasta las 6. Puede variar algo por estas actividades extras que estamos integrando, pero todo está cubierto en cuanto a cine, ciencia, lectura en voz alta y bailables. Se espera superar la meta de 15 mil visitantes de la pasada feria, toda vez que el siguiente fin de semana es quincena, donde se prevé que el día viernes 14 haya una venta nocturna. Leonel López, Sistema de Noticias.